En Bolivia estamos tal vez con otra cosa en la cabeza. De pronto el incendio, de pronto otras situaciones como que pasaron, no sé, tal vez tú me lo puedes aclarar, a segundo plano dentro de lo que es el discurso político. Estamos viendo debates sobre si una pregunta de un entrevistador o entrevistadora está bien, está mal, las respuestas, las redes, estamos viendo marchas, movilizaciones, y no nos estamos ocupando de los más de 100 días del incendio, la muerte del voluntario en la madrugada. Bueno, es que las noticias pasan muy rápido cuando se los trabaja en los medios de comunicación porque hay esta necesidad de hacer fluir muy rápidamente y lo que hoy día es coyuntura importante para los medios en general no lo es. Eso no quiere decir que no sea para la gente y no sea para la vida cotidiana. Contar la misma historia todos los días ya no es novedad y eso dicen estas personas que miran hacia los medios de comunicación, ya no vende. Yo creo que si supiésemos encontrar más historias, más anécdotas, movilizar mucho más a la gente a partir de contar historias, pues seguro que tenemos muchas cosas más que contar y estar allá presentes. Y por otro lado también hay que admitir, es un problema de costos, mantener a un periodista en un lugar tanto tiempo y que mande casi lo mismo y realmente al medio de comunicación en teoría no le importa. A nosotros los humanos que estamos al otro lado por supuesto que sí y al canal también y a tu programa también, pues por eso estamos hablando de esto. Claro, ¿es posible que todo el incendio de la Amazonía, de la Chiquitanía, de Tarija, de Cochabamba, del Beni, pueda quedar en un segundo plano a la hora de decidir? Porque en un momento sí tocó las emociones de la gente y podía traducirse en el voto. ¿A estas alturas y cómo está yendo tú crees? Sí, sí, no, se va a mantener. Por ejemplo, hay cosas que se van a mantener como el 21F, como ese argumento de que me sacaron a Zapata y en realidad perdí por eso. Son temas recurrentes que van a volver, pero no con la misma intensidad y no con la misma carga emotiva que tuvieron en su momento. Definitivamente sí va a haber una menor cantidad de información, pero no va a desaparecer. Primero, porque el hecho real está ahí. Segundo, porque ayer ha muerto otro bombero. Tercero, porque es un problema que afecta afuera de las fronteras. En el mundo del periodismo, desde el punto de vista de los que leen o de los que miran, solamente atendemos a lo que nos está muy cercano. Cuanto más cerca está, y en este caso están más cercas las elecciones, que el tema del incendio, entonces le vamos a prestar más la atención a estas novedades, porque nos gusta eso, lo novedoso. Sin embargo, estoy casi seguro que en la última semana van a sacar la mayor cantidad de argumentos posibles, entre esos, el de la quema de la chiquita mía, para mostrarse por un lado que se hizo algo, o por otro lado para decir no se hizo lo que se debería hacer. Entonces el tema no va a caer. Bueno, tengo por ejemplo algunos de los spots. ¿Quieres analizar primero los spots que están manejando los partidos políticos? ¿Quieres hablar de las propuestas? Porque en algún momento como que no llegamos a escuchar propuestas. Ah, bueno, sí. De hecho, es mucho más interesante para mí siempre mirar un spot y darle... Pero las propuestas la gente no está enterada. Y es mucho más interesante para la gente también divertirse con lo que está ahí, como si fuera una publicidad más de un producto que está ahí. Y evidentemente las propuestas se están resumiendo en, como en toda campaña va a suceder, masiva, mediática. Se va a resumir a ciertos eslogans o a ciertas áreas, ¿no? Educación, salud, trabajo, que es lo más importante, la situación económica y la estabilidad que puede existir económicamente. Estos indicadores además están como que impuestos desde afuera. Las campañas tradicionales lo dicen de esa manera. El día de hoy se publicó en algún lugar una entrevista con uno de los asesores que tuvo el gobierno hasta hace poquito aquí, una visita de una persona que había asesorado inclusive a un otro candidato hace años atrás. Este es un mexicano que estuvo por acá y lleva como 97 campañas, de las 97 ha ganado 83. Eso quiere decir que es un excelente estratega comunicador y estratega mexicano. Y de estas 83 se ha ganado entre municipios, algunas sí son de países, en América Latina en general. Son de municipios o de gobernaciones o de departamentos. Él dice, yo resumo en esta medida, porque él vive de eso, que todas las campañas se reducen a estos cuatro puntos. Salud, educación, trabajo y estabilidad, ¿no? Estabilidad económica. Los temas de seguridad, ya sea seguridad policial, ya sea seguridad ciudadana, ya sea seguridad personal, es también una transversal que ha encontrado este estratega comunicador e investigador que ha estado en estos días aquí en Bolivia. Y tenemos para el 20 de octubre, bueno, en realidad es un evento que se llama 20-O, pero comienza, tiene dos fechas, ¿no? El 8 y el 20. ¿En qué consiste este evento? El 8, el 20 y el 25. Es un evento que se va a dar en la ciudad de Santa Cruz, está organizado por diferentes instituciones, están llegando expertos realmente de diferentes lugares y lo que se va a analizar el día 8 es cómo se han estado llevando las campañas, un poco lo que estamos hablando durante estos meses contigo acá en el programa. Y va a haber mucha proyección, está llegando una mexicana y una brasilera, digamos que son lo más importante que hay, sin desmerecer a todos los demás que son realmente expertos, y se va a analizar qué va a suceder con la campaña. Entonces va a estar muy interesante la próxima semana. Pero lo que están proponiendo es que luego de ver esto, se vea el 20 y el 25, se vea, a ver, dijimos esto y qué sucedió en este tiempo. Entonces es un tiempo para los que hacemos investigación, hacemos análisis de imagen, divertirnos con este mundo y decir, a ver, hagamos de pronosticadores y de magos, aunque algunos sí somos magos, pero bueno, hacemos aparecer y desaparecer, dicen los candidatos. En este momento los candidatos como que están reforzando sus caminatas, la presencia en las calles, estamos viendo todos los fines de semana, por ejemplo, caminatas del presidente Evo Morales o de algunos diputados uninominales especialmente, y vemos una cantidad impresionante de gente. Pero ya lo han denunciado en las redes sociales, son funcionarios públicos que tienen miedo a perder su trabajo, y hay algunas caras que sí, que sí delatan cansancio, aburrimiento, porque todos los fines de semana están marchando. ¿Cómo puede repercutir en el voto de su propia gente a la que están presionando por trabajo, a la que están presionando para que los fines de semana estén en campaña? Entre el siglo XII y el siglo XIII, un grupo de reyes en Europa decide organizar y empezar a dominar al resto de los ejércitos, al resto de los pequeños castillos. ¿Y qué hacía? Iba a los pueblos, sacaba a los varones y los obligaba a marchar, ahí viene la relación con la marcha, les ponía uniformes de soldados, no los capacitaba, y los mandaba guerreros, digamoslo ahora, y los mandaba un poco marchen muchachos para que el resto de los reinos que están cerca mío comiencen a votar por mí, porque no había votación, sino me tengan más respeto. Es la misma lógica, estamos trabajando bajo esa lógica de hace cinco siglos atrás, creyendo que por arrastrar a la gente vas a tener mayor presencia. Ahora, ¿le gusta a la gente? También hay que ver eso, ¿no? ¿Le gusta a la gente? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta participar o le gusta mirar? En lo que se está sondeando, la gente ya no le gusta salir a marchar, como tú bien dices. Le gusta así mirar las marchas, somos del espectáculo de la calle, ¿no? Esto que mi amigo César Rojas decía, es la democracia de la calle, ¿no? Y creemos que la democracia está ahí, pero al ser la lógica, igual que la del siglo XII y XIII, estos ejércitos obligados a llevar, en algún momento también se dan la vuelta, ¿no? Y estamos hablando ya cuando estos pequeños ejércitos se van a convertir en lugares donde dejas de marchar y comienzas a venderle herramientas, armamento, indumentarias, al mismo rey que te había patrocinado hace un momento. Eso está pasando también, es decir, estas marchas se convierten en un negocio, se convierten en una forma de recaudación de dinero y, claro, van agotándose, ¿no? De uno y de otro lado se van agotando los ejércitos. Técnicamente, sin embargo, a nivel mundial, las marchas y la presencia física de los ejércitos es importante. Sun Tzu decía justamente eso, si tú quieres hacerte respetar por el ejército enemigo, lo que tienes que hacer es mostrar, aunque sea en sombras, decía él, refiriéndose a los títeres, aunque sea en títeres, tú tienes que mostrar. Y una de las estrategias de Sun Tzu es justamente esa, el que tú saques muñecos y hagas creer al ejército enemigo que tú tienes gente en la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que está marchando no necesariamente está convencida y comprometida y no por salir a marchar por uno u otro partido o alianza va a votar por ese partido o alianza, ¿no? Entonces, definitivamente hay que también hacer un sondeo y un poco en la intimidad esto cansa, cansa. Sin embargo, pues hay esta dualidad de nuestra cultura de mirar el espectáculo en la calle y quienes hacen el espectáculo son estos ejércitos que evidentemente están siendo sacados a la fuerza. Y si hablamos de la oposición, hemos visto a Carlos Mesa, Gustavo Pedraza, con sus movilizaciones, caminatas en el resto del país, pero al ser oposición, por ejemplo, en Sun Tzu... Son del reino contrario, ¿no? Son del reino contrario. Son del reino contrario. Pero ahí hay más presencia obligada, ¿no? En algunos casos seguramente que sí, ¿no? Seguramente hay alianzas que han estado con otras instituciones en todo el país, han hecho alianzas. Tienes los movimientos sociales, tienes los municipios, tienes las juntas vecinales, que sí son también movilizadas para poder pasar inclusive de un barrio a otro barrio, ¿no? Esto sucede muchísimo en Santa Cruz, sucede en Tarija, donde sí se moviliza también la gente porque pertenece. A esto se le llama en la política las estructuras orgánicas, ¿no? Entonces, si tú quieres ser parte de una alianza o de una movilización, pues tienes que participar de estas marchas. Y también sucede, porque justamente es la técnica y la estrategia de estar presente con tu ejército para que miren tu ejército. Lo que no se mira es que estos ejércitos están cansados, estos ejércitos no necesariamente te apoyan. Y en el camino pueden suceder muchas cosas. Ahí los generales y los comandantes serán los que vayan dirigiendo a sus ejércitos. En esta última etapa he visto algún comunicado de un partido de oposición excusándose ya de la presencia de sus candidatos en los diferentes espacios de televisión porque aseguran que se van a acercar más a la gente. Y la campaña va a estar concentrada en el face to face. Sí, también estos mismos candidatos decían que no van a hacer marchas y que no van a estar en los medios y no van a hacer redes, solamente redes. Después han dicho que no, las redes son, bueno, le dieron un calificativo, ¿no? Son el excremento y no sé qué, lo hagan, etc. Son pues solo momentos, ¿no? Son momentos donde vas midiendo la eficacia que está teniendo tu estrategia y en vez de decir lo hice mal, dices no, no, los medios son los malos o la marcha es la mala o las redes, no sé, las concentraciones son malas. Es solamente parte de la campaña. No van a dejar de hacer trabajo en medios, probablemente no de manera directa y no porque no puedan, sino porque aparentemente lo que ha sucedido con los medios es que les bajan puntos. A diferencia de otras circunstancias, de otros momentos, de otras épocas políticas, los medios masivos no les están sumando puntos. Cuando tú haces campaña, no solo tienes que mirar estas grandes encuestas de los grandes momentos o hitos que son generalmente a principio o a final de mes, que es lo que nos transmiten públicamente y que el tribunal ha decidido normar, ¿no? El tribunal electoral. Tú, desde el partido, haces encuesta permanente. Por ejemplo, viene un candidato aquí, está contigo. Ese minuto hay una estructura por detrás, cuando hay organización que está llamando por teléfono, que está hablando con la gente que está pasando por la calle, preguntándole qué te pareció el debate o la respuesta que hubo o no hubo, etc. Por lo tanto, los partidos, los movimientos, las alianzas bien organizadas tienen un equipo de gente que está en sondeo permanente. Lo que en general se dice es que estos debates no te están sumando, más bien te están restando. Te están restando. ¿Es muy posible que lleguemos a ver algún debate de los presidenciables, tú crees? De los presidenciables, candidatos, no. Porque hubo uno, ¿no? De García Linera, Shirley Franco y Pedraza. Y también hay la invitación de la Asociación de la Prensa de la Paz, que se ha comprometido, si no me equivoco, en una semana, el próximo martes, si no me equivoco. Pero Morales, no. No, no, no. Un encuentro, un encuentro, dijeron primero de vicepresidentes, luego dieron la alerta de que podían ser presidentes, pero el presidente en ejercicio en este momento no tiene confirmado. Hablemos, por favor, de los spots. Sí, va. Hablemos de los spots. Bueno, en televisión universitaria no tenemos ninguno de los spots, pero ¿por qué será? Bueno, estaba viendo el de Bolivia dice no, el de las manos limpias. El mensaje de Oscar Ortiz, colocar las manos así y decir tengo las manos limpias, convocar a la lucha contra la corrupción, hablar de su honestidad. Lo veamos, por favor, unos segundos y enseguida con Álvaro Hurtado el análisis. No quiero volver atrás. No quiero más corrupción. No quiero presidentes que nos despeten el voto ciudadano. No quiero un gobierno que reparta sobresueldos. Los bolivianos merecemos gobernantes que tengan las manos limpias, que amen a Bolivia, decididos a construir el futuro que sueñan nuestros jóvenes. Creo en una nueva Bolivia, con honestidad, seguridad y progreso. Y estoy aquí para construirla, con su voto. Adelante, por favor, Álvaro Hurtado. Bueno, este es uno de los varios spots que ya ha sacado. En este no se nota tanto el manejo de las manos, digamos, tan explícitamente como en otros spots. Esta es un poquito más suave. Seguramente han aprovechado los encargados de imagen, la información que se tiene, de que este candidato más bien no controlaba las manos y hablaba mucho con las manos. Entonces han aprovechado eso que podría ser una cosa negativa, la han aprovechado justamente para explotar el tema de las manos. En este no se mira tanto, por eso digo, en nosotros hay mucha más exageración. Las manos se las pone al frente, en esta intención de mostrar las manos limpias. Tanto cuando eran los primeros spots como senador, cuando estaba en este momento como candidato. ¿Qué es lo que pasa con el traje de las manos? Es que te transmite la idea, en este caso, de acción. No solamente de limpieza. Explícitamente, o lo que se llama denotativo, sí es limpieza. Pero en realidad, en lo connotativo, él te está diciendo, yo voy a trabajar, yo me enfrento, yo freno también. Es una posición que se utiliza para frenar o para decir alto, basta. Y otra de las cosas interesantes de este spot es que te dice no, 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 en diferentes momentos. No esto, no el otro, no el otro. Bolivia dice no. Justamente. Entonces, este es un típico spot que revierte las tradicionales críticas que tendría una campaña tradicional al decirte todo, tienes que decirlo en positivo y tienes que mostrar al candidato lo más sereno. Aquí se lo muestra, más bien no agresivo, pero sí muy claro en lo que se quiere decir. Y se juega con la palabra no como para posicionarla. Desde ese punto de vista es interesante. Lo que sí molesta un poquito es la calidad de la imagen y la sensación esta de una imagen lavada, de una imagen que no es muy nítida, y no es una imagen feliz, que contrasta posteriormente con el rojo. La imagen y la ropa de la gente están entre azules, grises, y la última imagen es un rojo que destella. Podríamos decir que es una campaña, es un spot que está jugando al contraste, al no y al sí, a lo dicho y no dicho, y probablemente sea un spot más, porque al final de cuentas, si resumes cuál es la idea de esto, es no quiero esto. Ok, no quiero esto. Entonces, ¿qué? Manos limpias, porque tampoco hay una posición... ¿Hubiera sido importante que haya más color rojo? ¿Gente de rojo? No necesariamente, porque había que contrastar con el final. ¿Podemos ver el de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, su mensaje, algunas personas que están hablando? Es una cosa que antes de lanzar creo que es importante. Estos tres últimos días, cuando más o menos preparábamos estos análisis, teníamos una cosa de cinco o cuatro spots nada más. En estos tres últimos días, se ha incrementado la cantidad de spots y se nota que son ya preparados, que ya vienen autorizados. Segundo, que están entre los 20 y 28 segundos. Es decir, realmente están muy bien resumidos y están muy bien recortados y puestos en ciertos horarios. En casi todos los partidos. Indudablemente, el Partido Oficialista tiene, hasta esta mañana yo he contado como 14 spots diferentes. Sí, 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 pero vamos a ver uno que ha causado más polémica. Mientras tanto, veamos por favor el spot de Comunidad Ciudadana y el análisis de Álvaro Hurtado. Sola injusticia para el que tiene plata. Y muchos policías son corruptos. Nos roban en lugar de protegernos. ¡Sí, sí, sí! Desde el primer día, lucharemos contra la corrupción, reformando a la policía con capacitaciones anuales. Los jueces y los fiscales serán reemplazados por gente nueva, contratada por su capacidad y sus méritos, no por sus padrinos políticos. Porque después de 13 años, ¡Ya es demasiado! Son la injusticia para el que tiene plata. Y muchos policías son corruptos. ¿Con nosotros? Por favor, ya, adelante, Alvarito. Sí, bueno, esta es una seguidilla de spots. En este spot que acabamos de ver, hay, diría, cuatro elementos que hay que destacar. Primero, la presencia de la gente que está colocada de una cierta manera. Vas a ver hombres y mujeres, gente, llamémosle, de la comunidad tradicional. No hay expresiones de excesivas bellezas, ni tampoco las personas que no entran dentro de los cánones de belleza. La ropa no, sí refleja los colores del partido. Muy bien elegidos el naranja y el verde en los lugares que visualmente son correctos. Vale decir, la parte visto de frente, la parte derecha superior, la parte cercana, la señora de verde. Y el momento que se abre estas personas, luego de emitir sus reclamos, además le dan la prioridad a la señora de pollera, se abre y como llegando de la luz, viene un Carlos Mesa con una aureola y nos da el mensaje de lo que él propone que se debería hacer, en este caso concreto con la policía. Además vestido de blanco, o sea, realmente es un mensaje de un ángel, de un dios que está apareciendo, totalmente estereotipado, pero probablemente eficiente o probablemente eficaz. Otra de las cosas, la segunda cosa que hay que destacar es la locuacidad, la capacidad que tiene Carlos Mesa para articular su discurso. A partir de... porque seguramente hay un ensayo, ¿no? Y se nota que hay un ensayo cuando más o menos como a la una, a las dos y a las tres, si estábamos enojados o no sé qué, ¿no? Entonces ahí hay como un ensayo. Sí, sí. Carlos Mesa no, él tiene una fluidez en el lenguaje que le permite articular estas ideas, lo cual le da también cierta credibilidad. El manejo de las manos y la posición que tiene es paternalista, como tiene que ser en este momento su posición, y lo que sí se nota es que al final, tercera parte, la parte técnica, la cámara va haciendo lo que llamamos un travel out, es decir, la cámara va saliendo y se ve lo que ya había comentado en relación con otros spots, se ve a Carlos Mesa en un plano americano. Todos los demás candidatos aparecen o en plano medio, o sea, hasta la mitad, o aparecen en primeros planos. Carlos Mesa no, Carlos Mesa generalmente aparece en plano medio y planos americanos. ¿Qué implica esto? Implica mucha más acción. Implica que no te están diciendo las cosas de frente para convencerte, sino que él muestra acción, muestra que está en acción. No se ven los pies, eso quiere decir va a caminar, va a hacer algo, ¿no? Sí se nota como que se quedó un poquitito atrás ahí en la actuación, porque todo esto es un espectáculo, se queda, y los demás como diciéndoles ya hablen, seguramente hay un director por detrás, que es la cuarta parte, que así, como que tiene, que decir lo que él también afirma, ¿no? Bueno, para algunos diríamos que no es creíble. Sin embargo, para una mayoría que probablemente no mira estos pequeños detalles de la actuación, del plano, etc., probablemente sí impacte. El discurso está bien armado, está bien focalizado, esa es otra característica de estas campañas, sobre todo de la campaña de Mesa, bueno, de Comunidad Ciudadana, y de Bolivia dijo, no, son campañas que están muy, muy bien focalizadas. Por eso las marchas no funcionan, porque las marchas no focalizan. Estas campañas te segmentan y te llegan a quien tiene que llegar, ¿no? Esa es la manera moderna de hacer campañas, ¿no? Hacer lo que este mexicano te decía es la nanofragmentación, o sea, llegar y decir, a ver, ¿dónde vive Jimena de Alarza? ¿Qué hace? ¿Qué come? Ah, sí, a ella le gustan los yogurts, entonces ella compra yogurts todos los sábados en el mercado tantos. Queremos llegar a ella, llegamos a su mercado y a su caserita, y a ella le vamos a hablar para llegar a Jimena. Eso es una nanofragmentación, y sí se puede, y sí se está haciendo. El partido grande no, el partido que gobierna en el país en este momento no está haciendo una nanofragmentación, ¿no? Sus guerreros digitales todavía lanzan mensajes masivos, la lógica es masiva. Bueno, en el caso del movimiento al socialismo, del cual el candidato es presidente del Estado, muchos de sus spots están con todo lo que es la gestión de gobierno. Todos, todos. Todos están con la gestión de gobierno. Hay un spot que ha llamado mucho la atención y que ha causado polémica. No quiero esto para Bolivia, que hace comparación con lo que está ocurriendo en la Argentina. Por favor, vemos unos segundos, porque ese sí dura más de 28 segundos. Hoy nuestra mayor preocupación es la estabilidad. Sin duda, son los problemas económicos. Preste con mucha atención a lo que salvará a continuación. Los reflejos del desastre económico argentino lo sienten las personas principalmente en el aumento de los precios de los alimentos y de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas. ¿Quieres eso para Bolivia? ¿Quieres volver a vivir con la inflación? Estamos seguros que no. Evo Presidente. Futuro. Bueno, este es un spot que lo hemos criticado por, primero, porque no tiene el público coherente con los actores. Si a los chicos de 18 años les dices en este momento, mira, la hiperinflación va a llegar a 1.400% y tu papá va a recoger en carretilla su salario, te dice, sí, claro, no, cierto, cuéntame otro meme. Es decir, los chicos actores no corresponden a la generación que ellos quieren llamar porque no entienden lo que es una inflación y lo que significaba que te paguen y no puedas comprar un pack. Por lo tanto, se supone que el público de esto es gente que tiene que entender mayor de entre 45 o 55 años, ni siquiera 40. Los de 40 no han vivido la época de la hiperinflación porque eran seguramente mucho más jóvenes. Los de 45, 50 para adelante todavía éramos chicos en ese momento cuando nuestros papás hacían eso. Entonces hay una incoherencia entre los actores y el público. Segundo, hay una incoherencia entre el discurso de miedo. La imagen es muy interesante, veamos lo que pasa en Argentina. Los jóvenes hoy en día están muy bien, muy bien informados y están precisamente de acuerdo con lo que ha pasado en Argentina, no en contra. Y entonces ahí tenemos una segunda incoherencia del discurso. Y tercero, te dice, bueno, que no vuelva a pasar esto, te ofrecemos un futuro seguro, ¿no? Entonces esta tercera inconsistencia, que aparentemente sería una consistencia, es una falacia, técnicamente es una falacia por contrariedad. Es decir, quiero decir la verdad, pero estoy mostrando una mentira. Y al decir una mentira, negativa con negativa, pues no vas a convertirlo en positiva. La gente se va a quedar con el objetivo del spot. En eso tenemos que decir que está claro, el objetivo es provocar miedo. Este spot hay que unirlo al otro que salió un poquito antes, que es la línea del miedo, ¿no? La línea del miedo es esta que te saca una cinta como de cine, donde vas mostrando imágenes del pasado. La idea es provocar miedo. Cuando un partido comienza a utilizar, o una agrupación política, comienza a utilizar como argumento el miedo, es que no tiene cosas que decir. Porque en este momento lo que tienes que decir, tú son cosas positivas, esta es mi propuesta, vamos adelante. Y estás diciendo, ¿sabes qué? O estás conmigo, o cuidadito, ¿no? Cuidadito. Y el meter miedo te muestra que no hay argumentos. No sé si era el momento de sacar todavía esto, porque esto debería ir junto con la guerra sucia, debería ir con otro tipo de apelaciones para que sea coherente con el miedo. Y en este momento, pues, este spot se está quedando así como que se va a desinflar, ¿no? Álvaro, te agradezco mucho. Ya han anunciado, desde... Enviando algunos documentos, imágenes, avances de un tráiler sobre el candidato de comunidad ciudadana. Bueno, ahí se anuncia que la guerra sucia va a ser muy fuerte, faltando ya menos de 15 días para las elecciones. Por favor, vuélvenos a acompañar, porque estamos con la cuenta regresiva y queremos tu análisis, tu observación y tu reflexión sobre cómo se está haciendo esta campaña política. ¿Nos merecemos los bolivianos la campaña que se está haciendo en este momento? Bueno, pues, veamos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Álvaro Hurtado, docente, investigador, comunicólogo, conversando con nosotros aquí en el Jaque Mate. Vámonos hasta la unidad móvil, por favor.